Hace un día estupendo de sol, de calor y como veis la afluencia hoy está siendo masiva. La gente se ha animado mucho y ya llevamos un año más repitiendo lo que es la tradición de comernos unos bocadillos aquí de chorizo longaniza y tomar un picoteo para tocar el tambor. La asociación Amigos del Tambor ha recuperado un poco esa tradición y venimos los que podemos. El pechacar en el día, aunque puede que un poco de calor, un poco más de fresco nunca viene mal. Pues ya antiguamente, hace muchos años ya, la gente venía por familias, con sus padres y tal. Y desde la asociación decidimos dar un empujón y marcar un día del comienzo de cuaresma y el primer domingo de cuaresma y a partir de ahí reunirnos todos. Se vive un ambiente muy familiar en el cual participamos toda la familia en todos los cantos, que siempre somos muy alcaldizanos y desde luego lo más grande que puede haber en el mundo. Ahora ya se pueden tocar los tambores y pues ya que se pueden tocar pues a disfrutar un poco. Siempre he venido cuando era pequeño y pues me hace ilusión, ¿no? Venir aquí a tocar al monumento del tambor con sus amigos, sus padres, es bastante emocionante. Lo hemos vivido en casa siempre y con mucha ilusión.